Buenas amigos de los número uno, hoy estamos acá con Verania Willis, una limonense que ha marcado huella en el voleibol de nuestro país. Verania fue una de las primeras jugadoras, no sé si la primera junto con su hermana Ángela, que fue importada de limón a San José, traída exclusivamente para jugar en primera edición. Verania, hace tiempo ya de eso. Sí, bueno, primero que nada gracias, buenas tardes y gracias por el espacio. Sí, fuimos traídas de limón por el señor don Edgar Alvarado Ardón para jugar con el equipo de Zapote y bueno, antes que nada yo quisiera decir que Dios nos da talentos a cada persona, ¿verdad? Y muchas veces no las reconocemos o no las vemos y cuando reconocemos y vemos esos talentos hay que saber explotar los y en una manera positiva. Yo creo que eso fue lo que hice en este, en todo lo que es la carrera deportiva mía, en tratar de explotar ese talento y él al ver ese talento también que teníamos mi hermana y yo, convió en nosotras y nos trajo para acá para empezar a... Usted salió de Cieneguita, de Limón, ¿verdad? Se vino en 1998, pero el voleibol ha marcado su vida, ¿verdad? No solo porque lo ha jugado, sino porque también le ha expandido su mundo, la ha llevado a otros países. Exactamente, gracias a Dios y gracias al talento también que me dio, pude ir a muchos países, pude también cruzar una carrera y terminar una carrera universitaria. ¿De qué carrera? En administración de negocios que lo culminé allá en los Estados Unidos y no solo eso, sino que he conocido mucha gente, he tenido la experiencia de ver en diferentes culturas, que eso también le abre el horizonte a uno, le da un... como ver las cosas de diferente manera y aprender mucho de diferentes personas y de diferentes culturas. Se puede decir que usted es la primera legionaria voleibolista que fue a jugar de manera profesional afuera porque cuando usted cursa la secundaria acá y luego se la llevan becada a Estados Unidos, es así, ¿verdad? Paul Beach. Sí, exactamente, nos fuimos mi hermano y yo en el 2004 a Florida, a Palm Beach Community College y ahí fue donde empezamos a estudiar y de ahí nos fuimos a California. Becadas por voleibol. Becadas también, beca deportiva que junto con el estudio combinábamos igual el deporte y ahí culminamos los tres años que fue en California Baptist University. Luego se fue a Slovenia. Luego, al graduarme, me fui yo para Eslovenia en ese mismo año, el 2008 al 2009 y en el 2009 al 2010, este año, en España. ¿De dónde es veraña? Bueno, su familia, ¿cómo es? Cuéntenos un poco de su infancia, ¿dónde la pasó? Bueno, toda mi infancia la pasé en Limón, en Cieneguita, que soy oriunda de allá. Mi primaria, mi secundaria allá, mi familia también, mis padres son de allá. Lamentablemente, mi mamá falleció el año pasado y eso fue muy duro, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, lo hemos podido ir superando poco a poco y sí, toda mi vida ya hasta que terminé la secundaria y me vine para acá, a San José, a empezar a jugar con el equipo de Zapote. Bueno, buenos recuerdos de Zapote y buenos tiempos del voleibol también. Usted ganó 5 de 10 títulos que ganó Zapote consecutivos, que era un equipo imbatible, recuerdo. 5 de 10, 5 de 10 y la verdad es que había mucha competitividad en el equipo. Todas las jugadoras siempre querían dar lo mejor y teníamos un buen respaldo, que era don Edgar Alvarado, su familia también, doña Ligia Díaz, don Braulio Rodínez, que fue el entrenador que siempre puso lo mejor, ¿verdad? De todos y tuvimos un buen apoyo en esos tiempos para el voleibol. Verania, ¿cómo fue el hecho de adaptarse a San José, traídas de allá? Me imagino, bueno, usted jugó Juegos Nacionales en Turrialba 96, quedaron campeón con Limón, pero de un momento a otro las secuestran de Limón, se las traen a San José, les dan un apartamento para vivir, les cambian totalmente la vida. ¿Cómo fue esa adaptación? Bueno, yo creo que todo en la vida es poco a poco, va paso a paso y así fue como fui tomando las diferentes etapas de mi vida, ¿verdad? Paso a paso y viendo hacia el futuro que era un futuro mejor, el quedarse allá en Limón tal vez no tendría todas las oportunidades que tuve al venirme para acá y la oportunidad se me dio y gracias a Dios, vinimos aquí, el cambio no fue muy duro, ya que me vine con mi hermana y siempre tuve una compañía. Claro, siempre se ha acompañado. Y sí, desde que nos vinimos para Limón todo fue bueno porque empezamos aquí una carrera muy buena y de ahí saltamos hacia lo internacional que también ha dejado huella y ha abierto horizontes también. ¿Ustedes son solo dos hermanas? No, somos varias. Bueno, mi papá y mi mamá estuvieron casados antes de ellos estar casados y tengo de parte de papá cinco hermanos, de parte de mamá una y con los dos somos mi hermana y yo y dos hermanos. Bastantes. Bastantes. Verania, bueno, usted es la figura más importante. Yo he hablado con su entrenador, Gabriel Godínez, entrenador de la selección nacional y dice que usted es el estandarte. ¿Cómo se siente por eso? ¿De cara a Costa Rica ir su segundo mundial? Ya ahorita el 16 de octubre se van para Japón. Bueno, se siente uno bien, ¿verdad? Que lo consideren así. Realmente yo pienso que uno no es nada sin las demás en el equipo. Si no hay una persona que reciba para que la colocadora me pueda colocar bien. Y si la colocadora no me lo coloca bien, uno no luce. Así es que yo creo que es un conjunto de todo y es una responsabilidad que tiene uno y uno trata de todas las maneras de llenar las expectativas y de cumplir, ¿no? Y eso la verdad que lo hace sentirse a uno bien y lo hace a uno querer dar mucho más. ¿Lo suyo es puro talento o fue que lo practicó mucho en la escuela o cómo fue que desarrolló así el voleibol y bueno, y se hizo la figura que es hoy? Bueno, yo creo que es una mezcla de todo. Uno tiene el talento y como les dije anteriormente, uno tiene que desarrollarlo de una manera positiva y no solo tener el talento, ¿no? Sino que hay que practicar bastante, hay que siempre estar ahí, practicar, practicar, practicar para que ya después las cosas se vean fácil en el juego. Y yo creo que esa sería la mezcla para saltar y para ser mejor cada día, practicar, no solo depender del talento. ¿Qué podemos esperar de Costa Rica en su segundo mundial? A pesar de que la preparación no ha sido la verdad, tal vez no ha habido el suficiente apoyo hacia ustedes, aunque ya tengan su segundo mundial, su segunda clasificación, ¿qué podríamos esperar del equipo? Bueno, el equipo sabe a lo que va, la base ya fue al mundial pasado y sabemos lo que vamos a ir a toparnos allá, que son equipos grandes, que son equipos muy fuertes, pero todo está en la actitud, yo creo, la actitud que pongamos cada una al salir a la cancha a jugar y no esperar, tal vez entrar y decir que vamos a ganar un partido ya, sino empezar por pelear cada punto. Y yo creo que eso es lo más importante, unirnos, jugar como equipo y tener una buena actitud en la cancha. Son amateur ante equipos profesionales, tal vez un promedio de altura de 1.80 y el resto Costa Rica, contra equipos que el promedio de altura son 2 metros, europeos, bueno, de todo el mundo, de los mismos japoneses que juegan rapidísimo, pero lo más importante, como dice usted, en el grupo de Costa Rica es el espíritu, las ganas. Sí, claro, son bastante grandes, bastante fuertes, pero no nos tenemos que dejar intimidar, ¿verdad? Tenemos que salir y pensar que somos grandes, iguales que ellas, que a pesar de las dificultades que hemos tenido, las dos tenemos, los de los dos equipos, tenemos dos brazos, dos piernas, entonces podemos hacer lo mismo, entonces hay que salir con la mente pensando en alto, ¿verdad? Positivo 100% y aunque a veces veamos que las cosas no salen como uno quiera, hay que tratar de seguir, 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 seguir luchando y esperar a que salga lo mejor. ¿Cómo ha sido su vida? Ha sido excelente, gracias a Dios, me ha dado muchas bendiciones. De lucha. Hay que agradecer que uno está con salud y bien, ¿verdad? Entonces a seguir adelante. Esta fue una conversación con Verania Willis, una de las jugadoras más importantes que tiene Costa Rica en el voleibol femenino, acá en los número uno. Gracias.